Como positivo y de gran aporte a sus conocimientos académicos, valoraron los alumnos y catedráticos de la Universidad Popular de La Chontalpa su participación en el Seminario Internacional de la Institucionalidad Electoral en América Latina, del cual esta casa de estudios fue copartícipe. Durante dos días, los estudiantes de la Licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública pudieron conocer acerca de los sistemas electorales de otros países y compararlos con el vigente en México, así como conocer más a fondo de la nueva reforma electoral que se implementará a nivel local y nacional. Y sobre todo es importante para la universidad estar actualizada porque acaba de reformarse la ley electoral, acaba de haber una reforma integral y tenemos el año que viene elecciones, entonces es importante también estar enterado en la universidad cómo vienen las próximas elecciones, cómo va a estar, llamémoslo así, el juego político, cómo van a estar las nuevas reglas del juego, cómo ha cambiado la ley electoral y entonces yo creo que es importante para la universidad. Durante el desarrollo de las mesas de trabajo y las conferencias magistrales, estuvo presente el rector querubín Fernández Quintana, quien aseguró que la universidad seguirá participando en la organización de eventos como este que aporten al desarrollo de sus estudiantes, mismos que agradecieron el apoyo recibido para asistir a este importante seminario. Bueno, eso me ha hecho reflexionar sobre todo en cuanto al proceso que se sigue durante una elección para diferente actor electoral, actor político en tanto nivel local como nacional y sobre todo me llama mucho la atención el hecho de que nos den este tipo de seminario a todos los estudiantes de ciencia política porque está la oportunidad de conocer a grandes personajes. Este seminario se llevó a efecto los días 21 y 22 de agosto en el Auditorio Eduardo Alday Hernández de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y contó con la participación de prestigiadas organizaciones como la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, miembros de órganos electorales y personalidades de renombre como el politólogo alemán Dieter Nolen, a quien se le hizo un homenaje a 50 años de su obra científica. Soy Upeche, Universidad del Pueblo y para el Pueblo.